este lunes realizaron la séptima caravana internacional de personas desaparecidas en donde participaron 22 colectivos de los cuales 12 son de guanajuato los demás colectivos son de otros estados se trató de una caminata pacífica desde la plaza de las ranas al teatro juárez en guanajuato capital exigieron avances en las investigaciones y agilidad para la localización de las personas desaparecidas algunas de las madres expresaron que no festejarían este día pues aún no localizan a sus hijos en la caminata se reunieron poco más de 200 personas y aseguraron que por varios días mantendrán esta manifestación pacífica con información de guillermo villegas e imágenes de javier guatemala tv 4 noticias